Desde mi ataque es querido, felicitaré al decano, que es mi amigo y es mi hermano. Y hoy está recién nacido, por los años ya cumplido, le dedico mis renglones y le pido bendiciones. A mi Dios nuestro creador y el cancuamo verseador, le envía felicitaciones y el cancuamo verseador, le envía felicitaciones.